La hora se fue, la hora se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo copo todo su recuerdo, no consigo olvidar El peso de su cuerpo, y si te como a beso Tal vez la noche sea más corta, no me quede Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidar Creo que es lógico Por más que yo intente escaparle Que ya estás Si me muero en tu cuerpo, sabrá Y solo la hora de suerte, de mi amor No encontraré ese abrazo, el sabor De los besos que la otra, me robó Pero no Él es Gabo Cuevas Miren, el performance estuvo ahí, medio raro Pero yo, ¿quién soy yo para decir algo? ¿Verdad mi Horacio? Exactamente no, pues puedes opinar como cualquier persona Vota por la aplicación Bueno, ya en cualquier momento vamos a opinar Tenemos que hacer una breve pausa Regresar cuando seremos las calificaciones de Gabo Para mí Gabo es un 7 Rocío Banquez 7 Romano Para mí es un 5 Gabo Pato 7 Ahí están las calificaciones ¿Tú cómo sentiste el número? Pues yo me divertí La verdad es que tengo que confesarles Que no tomé hoy la clase de canto No tuve tiempo Y aparte estoy malo de la garganta Bajamos un tono Pero pues me dije que salga como tenga que salir Y salió Ahí está No, no, no No, no, no